VIVAMOS JUNTOS ESTA SEMANA SANTA TRANSMITIREMOS TODAS LAS CELEBRACIONES PARA QUE VIVAS EN FAMILIA DESDE TU HOGAR ESTA SEMANA MAYOR EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE PERMANECE EN MI Y YO EN EL CON EL AMOR DE DIOS EN NUESTROS CORAZONES Y EN NUESTRAS FAMILIAS SIEMPRE RENACE LA ESPERANZA ES TIEMPO DE MIRAR MUVAMENTE AL CRUCIFICADO EN VIVO DESDE LARIZALES, COLOMBIA SEMANA SANTA ESTAMOS PREPARANDO MÁS DE 30 HORAS DE TRANSMISIÓN PARA TODOS USTEDES CON REPRESENTACIÓN EN VIVO DE LAS ESTACIONES DEL VIA CRUCIS Y LAS Siete Palabras RETRANSMISIÓN DE TODAS LAS CEREMONIAS DEL PAPA FRANCISCO DESDE EL VATICANO LOS ESPERAMOS Hemos comenzado la Semana Santa, la Semana Mayor Una semana de grandes luces para nuestra vida Una semana que debemos vivirla paso a paso y momento a momento Hoy es el domingo llamado derramos o domingo llamado también en la pasión del Señor Porque se inicia ya toda esa trama de la pasión que luego nos llevará a la Pascua Nos iluminamos con el Santo Evangelio de San Marcos en el capítulo 11 de los versículos 1 a 10 Cuando ya se acercaban a Bethfagué y a Bitania En el monte de los Olivos, camino de Jerusalén Mandó Jesús a dos de sus discípulos Y les dijo Vayan al pueblo que está al frente Al entrar encontrarán un burrito amarrado en el que nadie ha montado todavía Suéltenlo y tráiganlo Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle El Señor lo necesita, pero enseguida lo va a devolver Ellos se fueron y encontraron afuera en la calle Un burrito amarrado a la puerta en una casa y lo soltaron Entonces, algunos que estaban ahí parados les dijeron ¿Qué hacen soltando ese burrito? Ellos respondieron Lo que Jesús les había dicho Y los otros los dejaron Le llevaron a Jesús el burrito Le pusieron encima las capas Y Jesús se montó Muchos alfombraron el camino con sus capas Y otros con ramas cortadas en el campo Y los que iban delante y detrás gritaban Osana, bienvenido el nombre del Señor Bienvenido el reinado de nuestro padre David Osana en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Iniciamos entonces ya la Semana Mayor Y según el Evangelio Destaquemos tres hechos que valen la pena Para este inicio de Semana Santa El primero de ellos es Jesús entra a Jerusalén Pero fíjate No entra como los grandes reyes En un corcel brioso, adornado y hermoso Ni en un camello También adornado como para un rey Entra en un pequeño borriquillo En un asno Que era precisamente El animalillo que se utilizaba En las casas En los billorrios En los sitios Para un trabajo humilde y sencillo Jesús entonces se presenta como rey humilde Será que nosotros vamos a aprender A presentarnos también humildes ante los demás Será que nosotros por fin Vamos a vislumbrar que el orgullo Es un atajo cristiano Que el orgullo es realmente un estorbo Para nuestra vida cristiana Vamos a aprender a ser humildes Pero en segundo lugar Viene la aceptación de Jesús Y por eso dicen Cogieron palmas Y la palma Significa precisamente Triunfo Solidez Porque la palma Es un arborillo Que aunque sea pequeño Es resistente Es fuerte No es fácil de destruir Entonces realmente Se toma como Un signo de triunfo Pues por eso entonces Baten palmas Pues nosotros hoy Vamos a batir las palmas De nuestro corazón Para decirle al Señor Osana Bendito seas Bienvenido seas Jesús Esta semana vamos a acompañarte Pero paso a paso Y en tercer lugar Hay un autor Que trae una figura Muy bonita Y dice que El asno Que sirvió De montura a Jesús Llegó A su campo Y entró Con un trote Tan especial Que todos lo miraron Y preguntaron ¿Y este qué? ¿Qué le ha pasado? Y él contestó Pues que he llevado En mi lomo Al Rey del Universo Qué alegría Para nosotros Ser como ese borriquillo Portadores de Cristo Que seamos portadores De Cristo Por doquier Pero con la sencillez De ese asnillo Que simplemente Cumple su oficio Con una alegría inmensa Pero a la vez Con un amor inmenso Que nos bendiga El Señor Omnipotente Hoy Y para esta semana En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.